¡Hola! ¿Qué tal fanáticos? Les tenemos más noticias, pues ya está pronto a estrenarse esta nueva película de Marvel Studios Eternos y McDonald's. No se podía quedar atrás y nos trae una increíble promoción, pues en las cajitas felices estarán llegando los juguetes de Eternos. Son 10 diferentes personajes y todos están geniales. Y mis favoritos son Tena, Kingo, Cersei y Karis, por supuesto, y Sprite. La verdad es que todos me encantan, amigos, pero creo que estos son mis favoritos. Y bueno, amigos, el plus de este juguete es que cada personaje tiene su movimiento propio, como lo estamos viendo en este pequeño video. Y sí, amigos, ya están a la venta, así que corran por su cajita feliz. No nos vaya a pasar como en la colección de las princesas que no alcanzamos, amigos. Y la verdad es que eso fue bien triste, porque ni princesas ni de Star Wars tuvimos coleccionables. Y bueno, amigos, nosotros en estos días vamos a ir a McDonald's para grabar un video y mostrarles estos coleccionables. Y pues aparte nos vamos a tener que sacrificar comiéndonos una hamburguesa con papas. Todo lo que hacemos por ustedes, amigos. Y bueno, déjanos aquí abajito en los comentarios qué te pareció esta nueva promoción que sacó McDonald's de su cajita feliz con los Eternos. Y si tú también vas a ir a conseguir tu cajita feliz. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, pues tenemos mucho más contenido. Y si te gusta nuestro contenido, no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita. ¡Adiós!